Hola, hola muchachos, soy Hit y este es el Kirby de la NES y vamos a nivel 5 del cuarto mundo. Al castillete. Ya tengo Sparky, cierto. Soy Kirby Sparky. Oh, Kirby con azúcar, venga para acá, papá. Voy a correr y a arrasar con la asistencia humana. ¡Mítese! Soy un dios del azúcar. Kirby chupetas. Es imparable. ¡Quítese! ¡Quítese! Dije, quítese. ¡Oh, yo también hago eso, hermano! ¡Oh, oh, oh! Aquí está, espada, chino, pateador. ¡Muere! ¡Ay, a ver, amor! ¿Por qué siempre hay un salido que sale corriendo como guana la loca, eh? Oye, yo quiero mi estrella, gracias. Perdí mi estrella. ¡Kirby zemurái! ¡Es coming! ¡Es back! ¡Sube! ¡Un juguito! Eh, esto debe pasar por aquí, no sé. Yo, si sea bueno para mi salud. ¡Vamos, Kirby! ¡Vamos, Kirby! ¡Vamos, Kirby! ¡Vamos, Kirby! ¡Vamos, Kirby! ¡Que lo sabía! ¡Horrible! ¡No, por una vida! ¡Qué fiasco! Amigo, me hagan. ¡Jabio, estómago, perro! ¡Entrégame tu espalda! ¡Entrégame tu espalda! ¡Fíjese! ¡Barretera! ¡Morite! ¡Oh, no! ¡La lucha de los totos otra vez! ¡Ejecito de Metal 9! ¡Para que te... ¡No me emboní, eh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Muere! ¡Oye, ese UFO! ¡Oye, señor, usted no da UFO! ¡NATIC! ¡Ja, ja, ja! Ok, no. ¡No, cierto! ¡Fue un rebelde, fraude! ¡Amigo, para, por favor! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡Ay, coi! ¡Yo creí que eso le iba a pasar derecho! ¡Nad más luego de la realidad! ¡Nad más luego de la realidad! ¡Nie, pero... ¡Pana! ¡Está como fantidioso y te confondo! ¡Está quieto! ¡Está quieto! ¡Mi amigo me está tocando la... ..la moral! ¡No es este! ¡Coy me cayó el cojote en serio! ¡Esto me ha justamente en mi cabeza! ¡No, pero! ¡Fantidio con esta gente! ¡Me les salen! y ahora ya tu compañero por favor cálmate lo que se calme y lo que hace y la matanita la vida un mosquito vaqueroso y la lucha me voy a a pinchar lo que está por aquí y lo que pasa aquí vale comporte por loco ah yo sabía que me iban a pinchar y no aguanta tanto pichito estoy estoy gordo y bien carajo y y otro nivel y yo como voy a hacer una pelea en la arena de combate para ver si me curo digo esto me ha mal pero tengo que matarte es personal me va a loco uy estoy mal parado estoy mal parado venga con tus cojitas entregame el tomate chao me voy soy un asesino vamos a nivel 6 y paramos por aquí o sea que si les gusta me pueden regalar un like compartir el video y suscribirse al canal para que lo pasen bien hasta luego